El payaso Chispita de Corazón El payaso Chispita de Corazón Que satiriza sobre todos los temas cotidianos de la vida También incluye expresar el humor y sus vínculos con los políticos Quienes a veces excluyen de sus proyectos a estos artistas Para Grados Novatón Carvajal Conocido como el payaso Pastelí Y con más de 35 años de llevar el arte Dice sentirse motivado por su profesión Que le ha brindado innumerables alegrías Este hombre maduro que ha recorrido muchas experiencias en la vida También se dio un tiempo para pedir a los políticos Se tomen en serio la implementación de una ley del payaso Que permita su profesionalización y acceso al seguro social ¡Wow! ¿Qué le podemos decir a los políticos? Que sigan de los suyos Pero eso sí que siempre Se acuerden de nosotros también Y que ya de una vez salga la ley del payaso Que nos reconozca como el día del payaso peruano Que nos están dejando atrás ¡Por favor! ¡No! Cada uno con lo cual Sí, los políticos en su lugar Y los payasos aquí El desfile de cientos de payasos Celebrando su día Discurrió por una de las principales calles Que cruza el centro histórico de Lima Y se prolongó hasta la plaza Manco Capac Donde culminó con una verdadera feria del humor Para la alegría de chicos y grandes Con información de la oficina en Lima, Perú Noticias Xinhua Gracias a ellos Tenemos